Ya va siendo hora. ¿Hora de qué? Ay, Sofía, por favor, no te hagas la sonza ya. ¿Qué te pasa, Sara? Es una tontería. Está un poco tonta desde que terminamos. Tenías que decir una estupidez. ¿Pero es verdad o no? Yo estoy enamorada de Fideo. ¿De Fideo? Sí. Otra soncera más que te inventaste para llamar mi atención. ¿Puedes dejar de decir estupideces? Yo que pensé que este almor se iba a hacer para hablar del embarazo de Sofía. ¿Qué pasó? ¡MICAL! Hemos recibido muchas llamadas a la radio preguntando por el concurso de bandas. y quiero informarles a todos nuestros oyentes que las inscripciones están abiertas desde hoy y las audiciones son en vivo. Así que ven a la radio y participan en el concurso. No tenemos tiempo que perder. ¡Vamos a enseñar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Conoce,onoce,onoce! Sofía, Sofía, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Dilo, don Adelio. Chicho es el padre, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre que voy a estar embarazada, Chicho? ¿Entonces de quién? No me digas que está todo gordillo. No me digas que el bofe gordo ese te embarazó. ¿Qué te pasa, papá? Yo soy una mujer inteligente. Yo no voy a tener intimidad con cualquiera por ahí, ni con Chicho, ni con ningún tanto gordillo. No, no te digo nada. ¡Nada, nada, nada, nada! Soy el aire que respira el tiempo. Soy la brisa misma del ayer. La bodega de la esquina, fiesta con la amanecida. Soy el barrio que me vio nacer. Pedro, está preciosa. Con esta canción podemos ganar. ¿Qué pasa con Pepa? Ay, señora Malena, la Pepa se desmayó. Pedro, pensó que la señorita Sofía estaba embarazada, joven Chicho. Pero, pero, fue una falsa alarma. Falsa alarma, ¿no? Falsa alarma. Es que a te cabos. Abuelito, ¿podemos cambiar el tema, por favor? Podemos hablar del postre. ¿Qué postre? Si no hay postre. ¿Qué hay de postre? Hola, Beto. Traje este babarroba de indones que preparé la mañana. Anita, ¿qué tienes? De nada, nada. Solo que descubrí que soy alérgica a los indones. Entonces, decidí traerlo para compartir. ¡Ay, hay una ruina en tu casa! ¡Ay, qué raro! Dante no me dijo nada. ¿Puedo pasar? ¡Que sean muy felices los tres! ¿Qué? ¿Los tres? Sí, ustedes dos y su bebé. Y no me lo nieguen porque he atado muy bien los cabos. ¡Papacho! ¡Papacho! ¡Los cabos dicen! ¡Los cabos! ¿Y encima estos miserables alcahuetes se burlan de mí? No. ¡Anita! ¡No! 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 Ellos se aman, pero son muy necios. Pero... Pero Julio, Beto, Fanny, me miraban con una cara de pena. Porque nos vieron cuchichando en los pasillos de la casa. Y ya sabes los chismosos que son en el barrio, Anita. Ay, pero los vi compartiendo y brindando. ¿Qué pensaste, Anita? Y encima escuché a una de las gemelas hablar sobre tu embarazo. Y ataste cabos. Como lo hizo todo el mundo. Y me volví loca. Anita, conozco perfectamente esa sensación. Ay, 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 qué vergüenza, qué vergüenza. No voy a poder volver a salir nunca más en mi vida por la culpa. No, es más, no me miren, no me miren, no me miren, por favor, no me miren. Bueno, chicos, esta vibora se va. Ay, Sofía, perdón, ¿cómo pude decirte eso? No te preocupes, Anita. Al menos a mí no me tiras a lo agarró en la cabeza. Bueno, los dejo, par de inseguritos. Ay. Y ahora, qué castigo le vamos a dar a la misa, ¿no? No te burles. No me estoy burlando. Casi me da algo. A mí me diste algo. Te queda muy bien el turbante. ¿Ah, sí? Sí, te pareces un poco a Calimán. ¿Quién es ese? Un personaje de un chiste que leen los chicos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es él? Él es intrépido y valiente y aventurero. ¿Y me parezco a él? Sí, ya te dije por el turbante. Usted está en falta, mi sana. Ay, perdón, profesor Dante. Ay, perdón. Ya. Creo que le voy a disculpar. A ver. Te quedó rico el valor, ¿verdad? Te perdono si me das un besito. ¿Quieres que te venda un macerado de coco? Sí, sí. Ah. ¿Y te puedo preguntar el motivo para venderte el macerado de coco? No, no, no. Ah. Bueno, igualito, pues déjame adivinar. A ver. Mmm. Señorita, esto fea. ¿Qué? No es bueno andar por ahí chupando por culpa de ese chicho de su madre, ¿sabes? Yo no voy a tomar por chicho. Ah. ¿Qué no lo había dejado? Yo lo dejé a él. Ah. Eso no es lo que yo escuchaba. A ver. Yo dejé a chicho porque él no cumplía mis expectativas. Shh. Ya. Ya. Ya, ya. De verdad, te estoy diciendo la verdad. Sí, claro, pues. Está bien. A ver, espérate. Yo no te voy a robar para que tú me creas, ¿sabes? No, no. Igualito no te va a creer. A ver, ¿cuántas veces te tengo que decir que yo dejé a chicho porque no cumplía mis expectativas? No que él no... Ay. Ay, 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 ay. ¿Ya? Ay, ay, ay. Con esa actitud solita te vas a quedar, ¿eh? No me importa quedarme solo, Oliverio. Y ese, ese es un pensamiento machista. ¿Y sabes qué? Estoy comprando ese macerado de coco porque mi papá y Malena están en la casa. Y lo único que yo quiero hacer es dar un empujoncito para que regresen. ¡Nada más! ¡Nada más! Ay, caray. Te lo deje, te lo deje, te lo deje. Ah. Eso ahorita me vas a contar el motivo real para comprar el macerado, ¿sabes? Ah. Vete. Sí que eres astuto, Oliverio. Bueno, yo siempre, pues. Toda la verdad. Pues bien, te voy a traer el macerado, pero va a ser de regalo, porque yo quiero que tu papá y la señora Malena, hasta que se rejonten, pepa. Ahora sí. Ya no hay nadie que pueda impedir que ellos dos estén juntos. A esta hora, Anita ya debe estar perdonando a Dante y amistándose con él. ¿Ella? Ella debe perdonarlo, por Dios. ¿Has visto el escándalo que le armó? Mi hijo con un zanguango que se va corriendo detrás. Si es un zanguango, no te contradigo. Empecemos, pichón. No, empecemos. Bueno, bueno, dejaron chicos amistándose. ¿No? Tenía su carácter, Anita. Yo tengo las ganas de hablar con esa mujercita. Y traje un maceradito de coco para brindar. Voy por macitos. ¿Macerado de coco? Pero si esa porquería no sirve ni para hacer una bomba, molotov. Pero abuelito, se lo traje con mucho cariño. Ah, sí, hijita. Copa para todos. Hoy fue un día de equivocaciones. Espero que está terminando muy bien. Voy por las copas. Bueno. No te olvides de pagarle el tas. Es que no tengo sencillo, solo tengo oro. ¿Puedes pagarle tú, por favor? No.